Hola a todos, soy Don PJC y esto es God of War Y tras el capítulo anterior donde tuvimos una épica batalla contra el hijo de Thor O sea, los sobrinos de Veldur, ¿no? Veldur es el dios que nos atacó, el dios ese que no puede sentir nada Que parece que es inmortal e inmune a todo Y que, bueno, nos atacó al principio del juego Matamos a uno de los sobrinos, a uno de los hijos de Thor Queda el otro que es un mariquita y se ha largado Pero bueno, nos han insultado bastante Sobre todo la memoria de nuestra mujer, de la madre de Atreo Y Atreo la verdad es que se ha puesto bastante furioso De ahí que parezca que tiene una especie de enfermedad Por lo que hemos podido entender, ¿no? Que cada vez que se enfada como que la enfermedad que tiene aumenta Y ahora mismo está fatal, fatal, fatal En fin, ¿dónde estamos? Pues hemos conseguido el cincel este Una parte de cincel para escribir O crear una especie de sello rúnico Que nos permitirá ir al reino de los Jotun, ¿vale? Al mundo de los Jotun Donde existe la montaña más alta de todos los reinos Para esparcir las cenizas de nuestra mujer Así que ahora con esta piedra podemos abrir estas cositas Así que guay Esto no me gusta mucho, la verdad Pero bueno Ya está Magni Así es Magni Pero él lo ha matado Una Esir menor, quizá Pero sí Y su padre es Thor No es menor En absoluto Esto no va a sentar nada bien en Asgard Nos hemos defendido No temo Que me juzguen Que te juzguen, no Pero que lo venguen Entonces se puede matar a un dios Pues como hemos demostrado Sí Y como Kratos ha demostrado en los otros juegos Pues también, la verdad Así que nada Aquí tenemos esta cosa Que está cerrada Y que no podemos abrir de momento, ¿no? Al parecer Así que bueno A escalar un poquito Y madre mía La ton más rara que tiene el chaval Por aquí se puede ir Mira tú Mira tú por dónde Mira lo que hay Aquí Y mira Ahí tenemos el otro Vale Pues Abría Pilla los tres Lo que no sé ahora Venga, sí ¿Por qué no? Vamos a bajar Esto se abre Y que tenemos aquí Catalizador glacial Ok Por cierto Si no me equivoco Creo que podemos mejorar ya el hacha De nuevo Por última vez El hijo está Se había tumbado y todo, ¿eh? En plan como cansado No me gusta ni un pelo Pero bueno La pregunta ahora es ¿Iremos a la bruja Como nos ha recomendado la cabeza? Ir a la bruja Para A ver si tiene algún remedio Para el chaval O algo O continuar el viaje Bueno, se puede volver Con el sello este De la piedra Oye, Sindri ¿Conoces a mi mir? Si te refieres A esa cabeza cortada Que me mira fijamente No me la acerques Eso es cualquier cosa Menos higiénico Muy bonito Un gusto verte también, Sindri ¡Idiota! Bueno Vamos a mejorar ¿Eso que tienes en la correa del carcaje Es una flecha de muérdago trenzado? Un recuerdo de tu buen amigo Sindri Estoy Muy convivido ¿Os acordáis de la De Bueno De la flecha de carcaje Que nos dio Pues Al final la cambiamos Porque la bruja Dijo que eran muy peligrosas Que eran malas Y dañinas Y bueno Que eran el mal Pero Al final Le dejamos una en el pecho Igual es eso Lo que está creando La enfermedad de Atreo ¿No? Podría ser Así que Ya veremos En fin Sindri Se cree que Lo hemos puesto ahí Porque Por él Por los recuerdos de él Y no Simplemente para sujetar mejor El carcaje Porque se movió ¿Eh? ¿Os habéis enterado? Magni El dios Aesir Hijo de Thor Ha muerto Ahora Modi está arrasando Midgar En busca del asesino Y jura que cuando lo encuentre Va Mierda Fuisteis vosotros Quizás Deberíamos comentarlo En voz más baja O no comentarlo En absoluto Es mejor plan Pues no sé Como se ha enterado Pero sí Ahora el hermano Del que nos hemos cargado Que también es un hijo de Thor Lógicamente Pues resulta Que se ha ido a Midgar A destruir todo No tiene sentido Porque nos está buscando Y a ver Nos había encontrado Pero bueno Podemos mejorar El hacha Así que vamos a hacerlo Mejoramos Y tenemos 9000 puntos De experiencia Amigos No podemos hacernos con él Así que vamos a continuar Y sin más Vale Hemos mejorado el hacha Así que guay Y ahora habría que salir de aquí Creo que el chaval No está del todo bien Estoy bien No es nada grave Entonces No te pares Sí señor Hmm Kratos parece que nos quiere llevarlo Tampoco con la bruja Porque no se fía de él Y ella Al ser un dios Y el chai sacrato Todos los dioses Que se han reído Y burlado de él Pues Y lo han utilizado Y demás Pues Como que no quiere Acabo de darme cuenta De que Magni No ha revivido Qué interesante Es bien sabido Que los Aesir Van solos al Valhalla No hay escolta Valkiria Ni pasaje Por las puertas De Helheim Podría ser Significativo Ahí tenemos algo Pero no sé si No Voy a pasar de De abrir una Mirad Otra vez En la mano Del gigante ¿Qué? ¿Qué lugar es este? Los pescadores Traían aquí la pesca Y usaban ese artilugio Para llevar una parte Directamente a la cocina Principal del Jarl El resto se clasificaba Y se vendía Hay una salida Bajo el pulgar Buscad un paso Se mueve Quizá podamos Alcanzarlo No sé si se quedará ahí Yo creo que se queda Simplemente fija Así que vamos a ver Si el chaval Se puede Por aquí Si Si que puede llegar Lo suyo sería Que me echara la cadena Pero Creo que no puede El pobre No puede Y eso es un poco falso Lo dije en el directo Pero bueno Ahora os enseñaré Por qué es falso La verdad Tengo que Tengo cinco años Para hacer este juego Me parecen Hasta pocos Es que fijaos Que bien va la cadena O sea La cadena Es una de las cosas Que más me asombra Es que la hecha Y ya puedo subir Directamente Rápido Rápido O sea Es algo increíble Amigos Bien Recojo Y como veis O sea El chaval estaba Aquí Que es donde ha subido Por donde ha subido Por donde ha trepado Por aquí Y lo único que tenía que hacer Era Llegar hasta aquí Cosa que puede hacer ¿Lo veis? Que puede hacerlo Si podía hacerlo ¿Por qué no lo ha hecho? A recoger la cadena Ese es un fallo De nivel Para mi gusto ¿No? Porque es O sea Es totalmente absurdo Lo que hemos hecho Ahora mismo Pero bueno Vale Y podemos Ah amigo Y ya estamos En el principio Prácticamente Amigos Así que Vámonos Bajo la palma Otra vez Ya casi estamos Todo lo que hemos hecho Escalar un gigante muerto Subirnos a un martillo gigante Que caía Luchar contra dioses malos ¿Qué habría dicho madre? Que has hecho Un largo viaje Gracias Vale Podríamos abrir eso Pero me parece Que lleva A una especie De ¿De qué era? No me acuerdo Ahora mismo Detrás de la cerradura Vuelve al lago Podemos hacer Dos cosas Una Irnos Normal y corriente Si Nos vamos a ir Navegando Total Al final Al final Vamos a tardar Casi lo mismo Y al menos Esto es más Entretenido Minir Minir ¿Por qué trabajabas Para Odín Si es tan horrible? Es mi carrera Y si quieres Y si quieres hacer carrera Como consejero real No puedes dejar de lado A los maníacos Y a los mezquinos No es que haya mucho De regir Mi primer señor También era bastante cruel Pero con él Aprendí el poder De la astucia Lo que me sirvió Para tratar con reyes Y dioses No sería mayor que tú Cuando empecé Era el recadero Del rey de las hadas Y bufón no oficial Por la noche El bosque Nos pertenecía A mis amigos Y a mí Los buenos Nos llamaban Menuda banda De brigones No hacíamos más Que alborotar Y meter en líos A los mortales Pero mientras El señor Estuviese divertido Nos dejaba Hacer lo que quisiésemos Entonces un día Algo no le hizo gracia Y decidí marcharme Afortunadamente El tiempo Y la experiencia Permitieron que pasase De ser una alegre Nómada Al dechado de virtudes Que hoy tienes Ante ti Vale Y llegamos Mira la serpiente Como mola Vale Esto se ha recolocado Otra vez de nuevo Así que Ok Tenemos ahí Un escalinata Para subir Así que vamos A realizar eso Fijaos que puerta Más chula Esa Igual en un futuro Podemos Ir ¿No? O como misión Secundaria O algo Igual como esa puerta La cámara de tir Está tras la cerradura Mágica Tras la cerradura Mágica O sea Por aquí Amigo Te refieres No, no, no No te refieres Aquí ¿No amigo? Tras la cerradura Mágica Te refieres A esa puerta Que he dicho yo Ahora mismo Nunca he visto Nunca he visto una cerradura Así Me recuerda Algo que he visto Dibujar a tir Le gustaba Combinar símbolos Y crear sus propias runas Creo que esta significa Paz Unidad Compasión Y otras cosas Ya veo lo que hizo Pero como entramos Tenemos otros asuntos Vale, por ahí no es Entonces La cámara de tir ¿Dónde está? ¿Igual se refiere a esta? Igual se refiere a esta Ey, ¿por qué no? Tío, me cago en la mierda Tío, ¿qué es eso? Tío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, sí Ahí está Buah, qué chulo, ¿no? Uy, pero a este le falta La parte de... Es tir Pero... Falta el panel central Oye Pensaba que tir era un dios No un gigante Sí Pero todos le querían Incluso los gigantes Fue el único al que concedieron El don de su visión especial Aparte de mí Eh ¿Habrán dejado a los gigantes Un tríptico sobre mí también? Pues no lo sé Eh, mira que me mueve Está todo fuerte Adelante Pues, ven y mira Te voy a enseñar cómo se lee esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho Deja que yo te enseñe algo Atreus Venga Sabes hablarlo No será tan difícil leerlo Yo ya sé leer, chico Pero no esta lengua Ya tienes la mitad hecha Bueno Las runas representan cosas distintas Dioses Animales Y otras... Oh, voy muy rápido Lo siento, yo... No es eso ¿No hueles a algo? Es cierto Huele a... ¿Lluvia? Lo arruinaste todo Yo gané ese maldito martillo Pero ahora Todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magni no está Seré el hazme reír Pero si te mato Nadie se reirá, Adelie ¡No! ¡Bruma! Reintercede Sí que eres tonto ¿Se lo debes a tu padre o a tu madre? ¿Es estúpida y fea? ¡Cállate! Tú no sabes nada Sobre mi madre Eso es cierto Pero a ti voy a conocerte muy bien Porque vas a ser mi nuevo hermano Y eso será en cuanto Magni a tu padre ¡Basta ya! Vaya Parece que lo he roto ¡No! 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 Esto no ha acabado Joder Debes llevarlo con Freya rápido No hay otra opción A él no le gusta mucho la idea Porque no confía en ella Y porque acabó bastante mal El encuentro Pero no le queda otra Tenemos que pasar de estos asuntos Para no enterrar también a nuestro hijo Vamos Esto es otra cosa que me da un poquito coraje El ir andando así tan lento O sea Incluso Fijaos el El cielo y demás como está Como decía Esto es algo que me molesta Porque vamos todo lento con el chaval Cuando Por ejemplo Cuando cargamos algo Yo que sé Un huevo de estos azules De luz ¿Vale? No sé muy bien Cómo se llaman Los ecos estos de luz Y tal Pues Me cago en panini Con eso Voy más rápido Incluso Y ahora que tendría que tener prisa con el chaval Pues como que voy más lento Como veis Tiene un problema El chaval El ojo de Odín está sobre ti, hermano Y más desde que decidiste matar a los suyos Pero no podrá verte en el bosque de Freya Es lo mejor que podemos hacer Si alguien puede curarlo Es ella ¿Qué le está pasando? He visto que en los mortales Los conflictos mentales Se expresan como afecciones físicas Nunca lo vi en un dios Pero en un dios Que se cree mortal Pues lo que ha dicho Mimir Que a ver Nuestro hijo es un dios Un dios que se cree humano Y por tanto Esa rabia Y todo lo que tiene De dios Tecratos Esa furia Esa ira espartana Por así decirlo Pues Vamos a ver Lo tiene que echar Tiene que saber que lo tiene Y tiene que controlarlo No redimirlo Y Y eso Hace que se enferme Porque su cuerpo Lo ve como una enfermedad Porque él cree Que es una enfermedad No sabe lo que es Por lo tanto Dicen No es bueno Es enfermedad Y así actúa el cerebro ¿No? Podríamos llegar a pensar Por lo tanto Parece que es eso Y no la flecha De muérdago Que tiene en el En el pecho ¿No? Que eso era otra posibilidad ¿No ven? La flechita Que tiene ahí verde Porque la bruja Dijo que eso Alguien llamó A la serpiente Eso era muy chungo Alguien llamó A la serpiente ¿Y quién puede haber sido? ¿Thor? ¿Quizás? El hijo de Thor Ha muerto Igual Thor Se enfada Bastante Y encima Odín Padre de todos También tiene que estar Bastante molesto Sobre todo Con lo quisquilloso Que es con el poder Freya Abre la puerta Te necesitamos Es que no me oyes Es urgente Sigo siendo una diosa Vete de aquí El chico está enfermo Freya Ayúdalo Adelante Esta no es una enfermedad Corriente Es su verdadera naturaleza Tu naturaleza Que lucha en su interior Yo le he hecho esto ¿Le ayudarás? Por supuesto Hay un ingrediente Que solo puede encontrarse En Helheim El guardián del puente De los condenados Quiero su corazón Hel El reino de los muertos ¿Lo conoces? Este no Es una tierra Con un frío inclemente En ella Los fuegos no arden Y ni siquiera La magia De los nueve reinos Podría crear una llama En cuanto a los muertos Tu hacha helada Será inútil Necesitarás otra cosa Tengo que volver a casa Y destapar un pasado Que juré No desenterrar No importa Quien fueras antes Este niño No es tu pasado Es tu hijo Y ahora Necesita a su padre Esta runa Abre el puente A Helheim Cuando estés allí No debes cruzar El puente De los condenados Bajo ninguna circunstancia No hay vuelta atrás ¿Entendido? Chico Gemini Apresúrate En el jardín Hay un sendero Que lleva a mi barca Úsala Vuelve a casa A tu pasado Haz lo que necesites hacer Pero debes traerme El corazón del guardián Y tu hijo vivirá Ahora Freya La última vez que hablamos Estuve No Haces muy bien En desconfiar de un dios No tienes por qué explicarte A mí no No por eso Lo mantendré a salvo Es una promesa de madre ¿Qué pasado? Vamos a desenterrar En casa ¿Por qué tenemos que volver a casa? Hombre Yo ya lo sé Y me imagino ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario Déjame Como veis Hay una especie de truenos A tope Y el cielo se ha oscurecido Pero enormemente Y no es de noche Este día, ¿eh? Ojo Este día No es de noche Solo que han aparecido nieblas Y nubes Y brumas Y todo el rollo ¿Por qué? Porque creo Que Thor Está ahora mismo Luchando Contra La serpiente Primero Porque hay truenos Y segundo Porque se ha escuchado El cuerno Llamando a la serpiente Así que Creo Que el enfrentamiento Entre la serpiente Y Thor Es ahora mismo Igual Thor Ha visto Que la serpiente Se ha cargado Su estatua Atenea Sal de mi cabeza Sal de mi cabeza ¡Soyenz! Sal de mi cabeza Es una bestialidad Este juego señores Es una maldita bestia Este juego Aquí hay un caminante Blanco O azul Tiene que haber Una épica batalla Y estamos en la primera zona De lo que vendría siendo El juego Cuando estábamos cargando El tronco si no me equivoco Estábamos por aquí Que cojones puto susto Que me ha pegado ¿Dónde estás amigo? Me cago en todo Es verdad Que no funcionó Hasta la sexta Un vaca amigo Que no tengo ganas De broma ¿Vale? O sea Tengo un poquito de prisa Gracias amigo Ahora si Ahora si amigo Como veis El problema es que las animaciones Son siempre las mismas Él da leche El espíritu es Aturde bastante Fijaos como aturde Bien Aturdidos Directamente Detrás de ti El espíritu es ha llegado el momento de volver a utilizar las espadas del caos o de caos puedes esconderte eternamente espartano puedes poner toda la distancia que se te antoje entre la verdad y tu eso no cambiará nada puedes fingir ser todo lo que no eres maestro marido padre pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar no puedes cambiar siempre seguirás siendo un monstruo lo sé pero ahora ya no soy tu monstruo veamos que hacen esas espadas que que hacen amigos que que hacen me cago en todo perdonad pero igual puedo pillar alguna si 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 que puedo y tengo ocho mil amigos voy a pillar todo me da igual vale esto que es lo que hace realiza ataques muy seguidos vale vale ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien más? ¡Suscríbete! 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 ¡Es que es la leche, tío! ¡Es que es la maldita leche, amigo! ¡Suscríbete! Recordad que estos portales solamente nos pueden llevar a un solo sitio ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hum timeframe! ¡So exposure! ¿OS a strike? ¡ Спасибо! No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad arreglarlo. Sí. Todos debemos asumir responsabilidades a veces. ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas. Si quieres puedo seguiros. No. Tu trabajo aquí es suficiente. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? Mierda. Esto es serio. Y tan serio. Te estaré vigilando. Espero que el mocoso se mejore pronto. ¡Oh! ¡Ay, no! Qué lástima. Digo, ostras, que se puede mejorar o algo, tú. Lo flipaba, amigos. Lo flipaba. Ojalá, pero no. En fin. Guau, tío. Cómo molan. Y ahí las cadenas moviéndose. Que es una brutalidad. Es una maldita brutalidad. Fijaos cómo molan, eh. Guau. En fin. Tenemos que poner rumbo. Ahora que Freya te ha dado la runa para viajar a Helheim, estará desbloqueada en la mesa. Exacto. Rumbo Hel... Helheim. Que molaría que las runas fueran del color, del mismo color, al reino que voy a ir, ¿no? Porque realmente no sé cuál es. Helheim. Este es. Genial. El reino de la muerte. Muy gracioso, diciendo Kratos que ahí no había estado. Había estado en otro reino de la muerte. Pero en este, no. En este en concreto, no. Buenísimo, eh. Porque vamos, ya sabéis que el inframundo... Lo ha visitado cuantiosas veces. ¿Qué es? Todas las partículas, tío. Como molan. Pa' adentro, amigos. Pa' adentro. Yo te vigilo en la espalda. Genial. Aprovecho este momento para decirte que lo que vas a hacer es de locos. Ni el mismo Odin no faltaría este río, así que espero que las espadas funcionen. Reino helado. Mucho frío en este reino. Vale, voy a ir pillando cosas porque sí que quiero pillar mejoras para la espada nueva, eh. Gente, o sea... Es el puente del que habló Freya. No, seguimos en el puente de viaje entre los reinos. Tenemos que ir al puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar definitivo, la ciudad de Helheim. Buscamos al guardián encargado de la admisión. Sigue por ese puente. Nos llevará hasta el... Orea, aquí hay una puerta. Ojo con ese altar. ¿Sabes? Esperaba no tener que volver a ver este lugar. ¿Volver? O sea, ¿ya ha estado esta aquí? Si. Oye. Si. 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 el juego de tus espadas para quemar el arbusto de gel que bloquea el camino perfecto a ver si tenemos aquí alguna runa o algo parece que si carga espartana, obviamente la colocamos y es L1 cuadrado estupendo, eso ya es algo una de las muchas razones por las que regresamos a por las espadas mierda, me equivocaba amigo pero bueno, mira me había equivocado, quería hacer esto eso es la fila de cabenca amigo esto va mal aquí solo debería haber muertos recientes hay demasiados la puerta debe de estar cerrada y si lo está, será cierto el infierno está lleno sin las valkirias para seleccionarlos gel está sobrepasado uy, ¿qué les pasa a las valkirias? vale, creo que las valkirias las demás que tienen es que están encerradas en algún sitio amigos alguien las ha encerrado no sé quién pero alguien las ha encerrado apartaos que llevo mucha prisa madre mía es que esto es súper mega épico ahí hay otra con puerta cerrada ahora que si está cerrado tendremos que ir por el flanco genial por ahí no tenemos nada ¿no? es que como mola tío es que como mola increíble tío increíble a ver hay una cosa que yo no pillo me cago en todo no no me cago en todo a ver un momentito que es que se me va a mí la olla en serio a ver esto como es sin arma ah mantén sin el escudo ah pero es que con el escudo aún así no no le hago una mierda bueno pues nada venga fuera aquí asqueroso tú siguiente ven para acá campeón ya está me confundo compañero con los controles perfecto y abrimos buah que brutalidad por aquí venimos quizás vamos a pillar esto y vamos a continuar por aquí porque por aquí no podemos ir podemos subir tanto por aquí como por la otra parte cuando matamos a los ladrones cerca de casa vinieron aquí como llegaron tan rápido el tiempo no se mueve igual en todos los reinos y menos si atañe al mundo de los espíritus como la luz de Alfheim más bien al revés el tiempo en el lago de las almas pasa más rápido que en Alfheim pero Hel es mucho más lento que Midgar lo siento es un lío si así volvemos antes con mi hijo me parece bien aprendes rápido o sea que la luz de Helheim o como se llama el sitio ese de la luz donde nos quedamos atrapados y nuestro hijo decía que no veníamos que no veníamos es verdad es que allí pasa el tiempo dentro la luz para nosotros más despacio pero realmente es mucho más rápido amigos así que nada vamos a romper esto genial y vamos a matar a este primero y vamos a romper también eso para que termine de caer vale este cofrecito que nos viene genial estupendo muy bien por aquí no tenemos más nada y por aquí parece que tampoco así que podemos subir iba a decir vale ahí no podemos interactuar a ver amigo como otro aquí te lo pido dale el valhalla está dentro de él el valhalla forma parte de asgard solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso geles para los que mueren sin honor criminales y los muertos por enfermedad accidentes de edad es deshonroso morir de viejo bueno nunca es tarde para ir al combate nunca es tarde pero madre mía ¿no compañero? por cierto hemos vuelto a subir por aquí pero no sé muy bien para qué ahora mismo estoy un poco patidifuso amigos ah vale ahí hay que ir ok me he equivocado de lado ya decía yo que no tenía mucho sentido amigos y a esa parte de ahí arriba como que ya no podemos ir bueno vale vale para tirar esta especie de pilar ok ahora tiene todo todo tiene sentido lástima que no podamos saltar hacia abajo ya está o sea dejarnos caer pero bueno vale ojo atento a la pregunta de kratos vale o sea si matamos al guardián los muertos saldrán de aquí ¿por qué hice eso? porque como ya sabéis en god of war 3 al matar a hades el que controlaba el inframundo y las almas pues las almas salieron y se esparcieron por la tierra el puente de los condenados y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos ¿qué es eso que lleva? ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica el poder de Helheim mismo pero lo que quieres es su corazón quítaselo y nos iremos ¿cómo? monta jaleo sabes hacerlo ¿verdad? y tanto que sé hacerlo amigos un poco loco pero bueno gente lo siento pero lo voy a tener que dejar por aquí primero porque me tengo que ir y no sé si me va a dar tiempo y segundo porque también llevamos bastante tiempo de juego ¿vale? así que nada muchísimas gracias por verlo hemos vuelto con las espadas y ante la visión de Atenea tranquilidad porque no es real ¿vale? simplemente está en la cabeza de Kratos no es real de momento Atenea no ha aparecido en carne y hueso o en espectro real aquí en el juego ¿vale? aparecerá ah ya veremos en fin lo dicho espero que os haya gustado muchísimas gracias por el apoyo por los likes por las suscripciones que están viniendo y nada seguid así ojalá que sigáis así dando like aunque no son muchos la verdad pero bueno aún así yo me conformo sobre todo leyendo vuestros comentarios en fin un saludo hasta el próximo vídeo y hasta más ver adiós guau chulísimo tío chulísimo chulín 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 chulín